MRV. Servicios urbanos nacionales e internacionales. Más de 750 franquicias en España, Andorra, Gibraltar y Portugal. 12 en la provincia de Córdoba. Si su envío es entregado con demora, recibirá 10 envíos gratuitos. MRV Palma del Río. Avenida Aulio Cornelio Palma 48. Teléfono 957-6459-45. MRV. El Ars de Palma del Río tiene cada vez más lejos la permanencia en la categoría. En esta ocasión perdió por 28-22 en la pista del Guadalajara, un rival directo al que había ganado ya en varias ocasiones esta temporada, tanto en partidos oficiales como amistosos. Los palmeños tiraron de nuevo de Luis Fe para aspirar a ganar un partido que en el descanso ya tenían de nuevo muy complicado. La buena defensa alcarreña amarró a un Ars nervioso que con el marcador en contra no pudo ante su rival. Los palmeños también lo intentaron todo en la segunda parte, pero los goles de Fontenia y las paradas de Gómez acabaron con sus esperanzas de remontar. El Guadalajara sentenció el choque a cuatro minutos del final ante un Ars que el próximo sábado recibirá a Naita Asuna en otro partido decisivo por la salvación. El Atlético Palma del Río dejó escapar una buena ocasión para alejarse definitivamente de los puestos de descenso tras caer en casa ante el San José. Los locales comenzaron bien y todo parecía ponérsele de cara cuando antes de llegar al primer cuarto de hora del partido, Franchiva ponía por delante a su equipo. Sin embargo, el San José demostró la buena posición que ostenta en la tabla y empezó a acercarse con peligro a los dominios de Cardoso. Fruto de ese trabajo llegaría el tanto del empate al borde del descanso. Este gol hizo mucho daño a los pupilos de Manolo Crespo, que en la segunda parte se verían superados por su rival. En el 1-2 fue auténtica mala suerte, pues fue logrado por José Chivas en propia puerta. La Carlota pasará una semana más en puestos de descenso tras caer fuertemente goleado en el Coronil en un partido en el que solo plantaron cara a los locales la primera parte, al final de la cual se llegaría con victoria por la mínima del Coronil, Merced a un gol en el Ecuador de Ángel. Al principio de la continuación, la Carlota pareció que podía ir a por el empate, sin embargo, el segundo tanto, obra de Lua, hizo mucho daño, de modo que los de Salvador en Man bajaron los brazos hasta encajar el 5-1 final. El campo de fútbol municipal de Almodóvar del Río, de la Peña del Águila, acogerá el próximo sábado 16 de marzo el Mundialito de Escuelas de Fútbol Alevín del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz bajo el nombre de Danone Nations Cup, donde participarán un total de 10 equipos procedentes de distintos municipios de la provincia de Córdoba, Sevilla y Jaén. Desde las 10 de la mañana, todos los equipos se irán enfrentando en partidos distribuidos en tres tiempos de 10 minutos cada uno, siguiendo el reglamento de Fútbol 7, mientras que el sistema de competición será el de Liguilla, formándose dos grupos de cinco escuelas cada uno. La final de este torneo se disputará a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, por lo que la clausura y entrega de premios tendrá lugar aproximadamente a las 6 y media. La escuela de fútbol que resulte ganadora en este Mundialito participará en la fase final de Andalucía, que se disputará los próximos 5 y 6 de mayo en la línea de la Concepción, Cádiz. MRV Servicios Urbanos Nacionales e Internacionales Más de 750 franquicias en España, Andorra, Gibraltar y Portugal. 12 en la provincia de Córdoba. Si su envío es entregado con demora, recibirá 10 envíos gratuitos. MRV Palma del Río, Avenida Aulio Cornelio Palma, 48, teléfono 957-64-5945. MRV es un plan de noviembre, aunque el mundo esencial, Gracias por ver el video.